Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Ana Fonte, los saludo este martes y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. Uno de los problemas que sigue afectando los diversos edificios de la capital potosina son los grafitis y pintas que se realizan no solo en inmuebles abandonados, muchos de estos han llegado a afectar a comercios y viviendas, tanto en el primer cuadro de la ciudad como en las avenidas principales, tales como Venustiano Carranza y Salvador Nava. Durante un recorrido realizado por plano informativo se pudo comprobar que algunos de los denominadores comunes de las distintas vialidades son las pintas y grafitis. Sobre Avenida Carranza es posible ver pintas en anuncios de librerías, casas, obras en construcción, etc. Y pese a que las autoridades hablan de que se trabaja para combatir el vandalismo hasta el momento, no se ha hecho nada para remediarlo. Rafael Armendariz Blasquez, director de Turismo Municipal, señaló que se esperan 80 mil visitantes durante las vacaciones de Semana Santa con motivo de la realización de la procesión del silencio. El funcionario municipal informó que toda actividad cultural de la capital potosina permanecerá vigente durante las siguientes semanas. Destacó que durante el periodo de Semana Santa los visitantes encontrarán una gran variedad de atractivos turísticos. Durante las próximas 48 horas podría prevalecer el cielo nublado y probabilidad de lluvias en territorio potosino, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico informó sobre el ingreso del Frente Frío número 42 previsto para este miércoles. La Dirección de Protección Civil dijo que se mantienen los protocolos establecidos para estas contingencias. Se precisó que aunque por la temporada que sea vecina se espera un incremento en la temperatura, es probable que en los próximos días continúe el frío, dada las condiciones meteorológicas que se avizoran para el Estado. Esta, toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes.